La Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, recibió el informe rendido por Colombia y decidió mantener el estatus como libre de fiebre actosa. La Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, acogió el informe de Colombia sobre la situación presentada en Arauca por el ingreso de contrabando de 15 animales positivos a la fiebre actosa proveniente de Venezuela y decidió mantener y ratificar el estatus del país libre de fiebre actosa con vacunación. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, Calderón. Se informó que de esta manera Colombia podrá continuar exportando carne en canal y ganado en pie a 15 países del mundo. El informe de la OIE fue enviado por la jefa del Departamento de Información y Análisis de Sanidad Animal Mundial, Paula Cáceres Soto, al gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez, textualmente le manifiesta que después de analizar la situación internamente y teniendo en cuenta que los animales no tomaron contacto con otras especies susceptibles al contagio. Esta notificación inmediata no será publicada porque se considera que la enfermedad fue contenida y no hubo diseminación, como lo indica el informe epidemiológico. La jefa del Departamento de Información y Análisis de Sanidad Animal de la OIE, Paula Cáceres Soto, felicitó al ICA por su trabajo. La funcionaria dijo que quería felicitarlos y a todo su equipo por la transparencia con la que ha llevado este caso la eficacia de todas las medidas de control que ha puesto en marcha para detectar la introducción ilegal de animales a Colombia. El ICA sigue comprometido con la ganadería nacional, manteniendo la sanidad que abre puertas a los mercados internacionales, fortaleciendo la estabilidad económica de los productores.